i 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 ¡Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo! Me quedo aquí esperando a mí. Fíjate, no pague, no pague. ¡Hala, tío! ¡No, por favor! ¡Me huyó! ¡Ya coño! Me voy a mostrar a mi amigo. Vamos por el vídeo. ¡Arriba! ¡Arriba! A ver, ahora, ¿no? ¿No queríais ir de acampada, tío? Ahora vamos de acampada. Me pido la cama del matrimonio. Vosotros dormís en la de los niños. ¡Hostia, macho! ¿Dónde vas con eso? Espérate, que ni lo veo. Todavía no he visto todo lo grande que es. Es una rulo, tío. No, tío, pero es una rulo de... ¡Hostia! Venga, que nos vamos. ¿Dónde queréis ir? Me vais a tener que ayudar, eh, cuando toque. Este no va a pasar. Así no pasa. ¿Dónde vamos entonces ahora? A ver... Venga, ya. ¿Podemos ir a descansar en el kiosco de trompos o qué? Aquí tenemos. Quiero verme, tío. Tenemos que dar la vuelta, entonces. Tenemos que dar la vuelta al volcán, vale. Gracias. Yo propongo la carrera al garaje de donde vamos a empezar. La carrera con el... con esto, hombre, yo quería hacerla, pero... Con esto como que no... 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 Vamos a ir a un sitio y luego volvemos al garaje. Este es el... remolque del jefe que nos lo ha dejado. O sea que si le pasa algo, nos empapelan, eh. Tiene... antena parabólica, señal... de... de todas las cadenas de tele. Vais a ver los partidos esta noche, eh, cuando acampemos. Vais a flipar, tío. Y lo mejor es el bar que tiene, tío. Nos vamos a desplumar. No voy con reductora por ahora, eh. No, no me estoy moviendo, estoy... Aprovechando... Joder, ¿tanto te cuesta mear al lado de la carretera o qué? Es que se ha ido a la otra punta, no quiere que le veamos la chorra. A correr, chavales, que he visto un oso. Uno... Aquí no entra, tío. Yo aquí... vamos a abrir la puerta. Venga, arrancando. Vámonos. Abro la puerta para que entre el oso. Voy a abrir la otra puerta. ¡Opa! No, la otra. Mola lo de la puerta. Venga, que voy. A ver si consigo llegar. Voy a llegar a Reina. Hostia, no va a poder con la cuesta. Eso va a ser un martirio. Esto no me lo pierdo. Uy, que tengo que mirar la carretera. Tengo que mirar la carretera. Gua, ya tiembla todo, tío. Esto ya es otra cosa. Oh, oh, oh. Mira, yo quiero verla, tío. Mira, mira. El tronco. Bueno, un dañazo, el jefe no se enfadará, ¿no? Tío, tío. Pero qué pedazo de rulo. Menudo fiestazo. Vamos a estar ahí. A ver la cuesta. Tío, se da toda pastica, cabrón. Venga, vamos. Coño. A ver si, tío, cabrón. No mejoras. Hostia. Ahora esto se va a hundir todo que no veo. Yo remasqué yo con la ruedad, macho. Hostia, la estoy llenando de barro, tío. Tío, tío, bronca. Bueno, luego la vamos. Es que quiero verla y no la veo. Bueno, tú tienes claro por dónde vamos, no, no, no. Sí, pues sigue este camino y al cruce a la izquierda. Tengo que quitar la productora porque jodo el diferencial. Estoy por pasarte, ¿eh? ¿Qué no me puedes...? Esto tiene inercia, ¿eh? Te vas a quedar... Me voy a quedar, dices. Vamos. Vamos a ver si lo veo. Ya tengo ganas de la ruedad de emoción. Hostia. Hostia. Reductora. No me he quedado todavía, pero... Me preocupa volcar la caravana. Oh, está bueno. Voy del padre. Viento. Vamos, vamos. A ver, que no me quiero perder. Está anocheciendo. Está anocheciendo. Vamos a ver... No sé si tirar aquí con la izquierda. Tú quieres ir para la antena. Eh... Con la caravana va a ser que sí. Eh... Ha tapado por fuera. Ha tapado. Pues hay un sendero ahí. Venga, por el sendero. Acortamos un poco. Calcabrirme. 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 A esa introductora... Ya le cuesta, eh. Vale. ¿Controlas la vuelta? A vuelo. Va bien. Tiene espacio de sobra. Eh... Eh... Voy a quitar la trastora Hasta que no lleva la trastora Pero como va a dar la trastora No se mueve la caravana ¿Qué decías tú? Aquí nos vamos a pegar Segundo, segundo Hostia, la cámara es horrible Para verlo todo Ya estamos Que rompo el coche Pero vas patinando, tío Hostia, tío Tío, tío, pero que ruedas llevo, tío No son armas apropiadas para este terreno ¿Dónde me estás metiendo, tío? Vamos bien Confiaba en ti, eh Os voy a enseñar un paisaje que vais a alucinar Llevo una caravana de 4 metros O mejor dicho, de 6, tío Es una gran de 4, eh De 6, de 6 Que nos quedamos bien Vamos en dos caminos Vamos, de artista de televisión Uy, uy Superestrella Eso suena muy mal, tío Es una un golpe muy feo Yo no quiero rayarla demasiado Cuidado Con aquí no pasas Hostia, ¿qué hay aquí, tío? Tengo que mirar, porque nos hemos equivocado No, vamos bien Hostia, tío Vamos a coger ángulo Tiene, tiene, eres hora No tenemos Tienes Uaaaah, chaval Uuua, aquí sí que.. Me patina todo Reductora Venga Esto tengo que saber cuántos caballos tiene esta bestia, tío A mí no me preocupa ahora mismo Hostia Joder, macho ¿Y teníamos que venir aquí a problemas? No, no, de ahí no salgo Se ha quedado encallada la caravana Vale, no hay problema porque puedo utilizar el camestante para mí A ver, no hace falta Si me puedo enganchar algún árbol Si no, tampoco No, a ver la puta Ya está, ya está Ahí, que se ha quedado un poquito Pero patina, eh Es que es el trailer Que pesa mucho Además está lleno de árboles esto Que no se vuelque por Dios No hace vuelte este cabrón ¿Cómo lo ves, abuelo? Que no lo veo Le tiene que... No, 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 no Va bien ¿Va bien? He corado un poquito por la derecha Ahí va bien Espera, es que aquí hay una curva de izquierda ¡Va chaval! Hostia, hombre, que me ha bajado aquí ¿Dónde no se ponga? Tiro, tiro Tiro Voy con reductora y mi alma Sí, eh Abro bien despacio 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 no veo nada espera que no veo uff están echando humo mis ruedas eh aquí si que no no se cuidado que se te está colocando por la izquierda vale es que me estoy hundiendo tío literalmente vamos a ver no tengo aquí nada donde engancharme un momento que tengo que engancharme algo si puedo ahí vale pero esto que mira bonito la de caña el problema no es la potencia tenemos que patina hola hola ya has llegado que me voy a preguntar a ver si es aquí como no sea aquí vale 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 hostia de ahí no vamos a dar la vuelta Houston Houston nada al salir salvo lo único que tengo que ir enganchando el cabestrante a todo voy para allá voy para allá voy a por nosotros o no hace falta sabe sabe el tema es que me inclina demasiado no hay no hay no hay dale caña con yo voy poco a poco voy poco a poco unos troncos a ver si engancho los troncos me dan tracción uff vamos a ver aquí eh no abran la puerta quiero la puta puerta vale vamos a ver el trailer no lo veo no lo veo va bien va bien vamos a ver un patinador venga venga lo voy a conseguir por mis narices que cierres la puerta hombre un trailer ahí no se ha sulto este carpintero El diseñador Vamos, vamos Ya estoy, ya estoy Ahora el problema va a ser que aquí hay que dar la vuelta Sí Voy a tener que echarlo en marcha atrás por aquí por este camino Lo que llevas ahí tío es un vagón de tren Tío, parece el AVE ¿Dónde lleva ese camino que tú estás? Yo creo que da la vuelta a donde habíamos estado En el garaje otra vez No era el garaje yo creo Si queréis vamos por ahí, perdón Vamos a ver el camino Vamos por ese Ah, no puedo dejar esto, ¿no? Estás justo en medio tío Sí, damos un segundo No, damos un segundo Coño, tío Damos un segundo Oh, qué caravana más chula tío Mira tío, tiene las luces cendidas ¿Lo ves ahora? Ahora veo con freta tío Vamos a ir detrás por ahí Sí, venga Ancelo las luces Espera, espera, espera No veo nada No estarás golpeando la caravana del jefe, ¿no? No ¿Dónde está abuelo? Ahí detrás, abuelo ¿Qué hay detrás? ¿Vaya a seguir para adelante o para acá? Sí, para adelante y mi camino Este camino de la vuelta, ¿volvemos? Venga ¿A dónde está? Vamos al garaje, si no Hostia A ver, ¿reductora o no subo, eh? Se ha hundido, no tanto esperar aquí Te espero Vale ¿Cómo anda eso? Mientras no vuelque Tío, ¿cómo anda ese cachalto? Sí, es que en el fondo es un camión Hostia Yo creo por aquí No veo si esto vuelve Abuelo, ¿qué tal lo es? Vamos por la izquierda, espera, que está bajando una puesta Hostia, por aquí cabe esto Ostras, nos está encaronando, ¿no? Yo creo que sale Yo iría por la izquierda, eh Vamos a ver Meternos por la derecha Venga, tira Que haya un mínimo sendero, tío No, no, no puedo Yo creo que aquí todo es jodido No sé, no sé si la izquierda Pero estamos durmiendo por el camino Sí, vamos a guardar No sé, guía, huino Yo solo os pido un sitio plano para poder montar la caravana de los frijones y descansar Cuando yo guío, aventura total Total, total, si sale de ahí Bueno, si esto consigue salir, lo declaramos a la mejor vehículo Como que no pasas, perdón Ahora lo dices Ya no pasas Están metiendo ahí, buf Pero aquí el sendero sigue para abajo Oye, es que no tienes que irte a la izquierda Que entonces te das vuelta Es que no sé dónde vas Es que está dando vuelta Voy para abajo Paso de él Eh, eh, eh Déjame ¿Qué pasa? ¿Qué es pasar? No me des un golpe Pero, pero, ¿qué haces? Pero que aquí no hay sendero, estás locos Tú tiras recto Tienes que llegar al camino Todo recto llegas al camino Lo tienes delante, detrás de Saloma A la derecha Estaba en el camino Ya, pero yo no puedo pasar con seis metros Míralo, lo tienes a la izquierda el camino Es que lo veo ¿Prefieres pasar por la izquierda o la izquierda? Me da igual Tú tira adelante Si te callas, me voy por otro lado ¿Tengo qué? Tronco debajo de la caravana Ah, mejor Así tiene más Porque si no, el barro es peor No sé si subir a la izquierda Sí, mejor No creo que pueda, ¿eh? Es que la caravana se queda aquí encallada Aquí hay mucho peso, tío A ver, joder, puedo Pero tengo que utilizar una vez Aquí Y miría bien que alguno subiese delante Por si necesito un poco de cabezante por delante Ahí es que hay un tronco Mira, el tronco es lo que no me preocupa ¿Un tronco hay? Hay miles Mira, hombre Para dejar cerrado Yo aquí no salgo Espera un momento Me... Voy a cagar en una puerta Eso que es muy bien ¿Hasta el torno de la tabla? Que no veo A ver, un momento Un segundo Ok Ponerme hasta atrás Oh, oh, oh ¿Cómo era el cabezo antes? Uff, no sube Hay un tronco que me ha pillado en medio Ahí vamos Ahí queda Hostia, ya no hay boca más trampa, tío Venga, ya Es que estamos atrapados aquí en medio los dos A ver Abuelo, ¿puedes sacarme a Wino de aquí? Bueno, ya Vete por mi izquierda Sáqueme a Wino Es que no me deja maniobrar Ah, no Si es la culpa mía Evidentemente Venga, vamos a salir, tío Aquí El problema es que no tengo muchos puntos Yo necesito un punto Un punto de apoyo Abuelo, te engancho Venga Es que con ese punto ya me va Vete Vete un poco más Estás en la curva Súbete un poco arriba del todo Si puedes Si no te arrastraré ¿Vale? Venga, te voy a tirar Muy bien, muy bien Ahí, ahí Abuelo, gracias Hostia, desapareció A ver, espera que me suelto Fuera Subo Ahora a ver si consigo pasar ese tronco No, no consigo esto Ya, señora Wino Cánchate No me tienes que dar Porque yo no llevo cabastro No, no puede ser No No hay ningún tronco adelante Ahí, ahí, ahí Ya lo tengo Venga, vámonos Eh, te vuelco ¿Qué pasa? Suena malo Espera, te voy a coger Entra más Venga 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 Espera, te paso yo Venga, tira Bueno Esta zona está muy enfangada En la cara No sigue entera Vamos 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 Abuelo, cuidado Hostia, me he metido en lo En lo peor Seguir, seguir El Land Rover de abuelo va muy bien Sí, tío La verdad que Hombre, no es la bestia parda que yo veo Pero se defiende Y el Land Rover de Wino Tampoco ya ha pasado de moda Es que esto es para Esto es para Es que esto es para Es que esto es para Cuidado aquí Eh, Wino ¿Puedes quitarle el medio? No A ver Una hora Ni hundo Nada, nada La recobra Vale, volvemos al garaje inicial Ya, ahí está A ver si llegamos ¡Uy no, que te ha vuelto! ¡Que te ha vuelto! Por aquí abajo izquierdo Es que yo que voy muy despacio con esto Aquí a lo mejor necesito que me ayudéis Porque hay tanto barro que la caravana empuja a mí Mira ahora que no nos está quedando Vamos a dejar que el motor deje de echar vapor No, no tiene más otra ruina Si va acercando Es que se hunde el bicho este Vamos, vamos, vamos Hombre, si me echáis una ayudita iremos más rápido ¿Por qué? Esto Pesa lo suyo, tío Pues venga, vamos Voy saliendo, pero... Ya casi estoy, ¿eh? Salir, salir, salir Porque ya, ya el barro se acaba Ya el barro se acaba Ya el barro se acaba Y ahora... Aguate, aguate Necesito... Necesito... Necesito espacio Uy, no que te vuelcas No, claro, claro, claro Venga, ya Venga, ya El jefe ha llamado por teléfono Que no llegamos a tiempo Dice que por qué no llegamos llegado ya, joder Está otra copa Y que su caravana está bien, ¿no? Está bien La vamos a lavar ahora Le digo eso, ¿no? De coño me estáis mirtiendo, tío Yo por aquí No, si yo el problema no lo tengo El problema es la caravana Espero que no se moje la moqueta Tengo que verlo Voy lento, pero voy La caravana Uy, ahora se está mojando la moqueta seguro La vamos a tirar una semana limpiando esa huella Una semana, dice Un baño, tío Un baño, tío Un baño, tío ¡Vamos! Espera que me desvío No, pero sale Dejame pasar Un baño El tema es cuando la caravana llega a la salida del bar agua que no se encalle ahí. Vamos, vamos, vamos. Está echando todo el vapor, el motor, está a tope, tío. Estoy recalentando, eh. ¿Está quedando sin gasolina o...? Tírale. Gasolina, voy a 50. Cuidado aquí con volcar la caravana. ¿Dónde? ¿En la bajada? Sí. ¿Qué es mejor, lado o centro? Uy, uy, qué agujero hay aquí. Por el centro no sé si podrá. Vale, vale, lado. Para el lado puedes volcar. Vamos a ver. Aquí es el punto más, ¿eh? Sí. Se devolverá hacia la derecha. Vamos a contestar. No, 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 no. Va bien, va bien. No estoy mirando el mapa, lo tengo en agua entera. Confío en vosotros, eh. Venga, camino, camino. Tú confiante, tú confiante. Pues estoy acozonado. Venga, el jefe no se espera. No digo toseo y... y bostezar por ahí de vez en cuando. Está apagado ya. Me carga el motor, tío. Izquierda. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¿Qué sembrada esto? Ahora caemos en un sitio fácil, tío A ver, es el tronco de urnais No, no Esto ya es un reto, no salto a la caravana esta ¿Cuánto nos queda? Nada, pues vamos a caer ¡Bien! Bueno, no hay ningún camino más seco ¿Aquí estamos? No hay ningún camino más seco ¡Vamos! Estoy llevando a la productora ahora Bien, no vamos a romerla Vamos a hacer los médicos Si, menos peligro de volcar Ya estamos, no? Ya estamos Bien, ya quedan un placer nada ya Yo tengo que ir a comprar algo Ya si se va a volver a comer con el jefe Ya estamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos Manejarla bien aparcadita ¡Hala! ¡Hostia, aquí está en la vera! Nos hemos traído la... Nos hemos traído la que no es Vale, ahora en teoría Ya puedo Desenganchar trailer Ya está Abre la puerta Ahí se queda, tío Que venga el jefe Voy a probar Un momento Este va muy bien Toyota Este va muy bien Es la primera persona Hostia, veo como si... Claro, ves como si fueses el acompañante, ¿no? Sí Yo creo que depende Depende del lado Y se ve fatal En este se ve mal Se ve bonito por dentro Las ruedas ¿Las has cambiado o no, abuelo? Sí, sí, claro Que si no cambio la rueda Esta rueda no tiene muy buena pinta Voy a cambiar las ruedas Esta rueda no tiene muy buena pinta Esta rueda no tiene muy buena pinta Uuuhh El cuerpo se ve que va bien Además es muy rápido, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Reacciona muy bien Es más rápido que el que llevaba yo Uff Ya lo puedo enganchado Escucha, el tío se ha echado a dormir Sí, si lo veis ahí se queda... se echa una cabezadita Tío Después de haber puesto más utilidades Abuelo, podría haber ido... La próxima que hagamos escogeis un coche El que queráis y todos cogemos el mismo Y hacemos una carrera Lo estoy probando Uff Voy a toda hostia El que da más bonito con todo puesto, ¿sabes? A verlo Sí, sí Hay una super roca Voy a intentar llegar otra vez a mi garaje Pero va muy bien, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho para lo pequeñito que se ve Y el de Wino también es muy guapo porque es como un grado de dificultad muy extra Y eso es lo que me preocupa de los addons y los mods El tema de... Oh, qué bonito queda, tío Voy a ponerlo... El tema de... De cuando configuran el vehículo Que no se le vaya un poco la mano La física, es que este va mucho mejor, tío No, no, no tiene nada que ver A ver, quiero decir Que entonces en ese caso Si están compensados No pasa nada Porque todos vamos al mismo nivel Pero este, por ejemplo No está dando ningún problema, tío Ahora sí me deja Tengo que poner en la barra El parachoques frontal Si no, no me deja Que está más abajo Ya la puedo meter Para llevar suministros 300 puntos Las ruedas de atrás Las ruedas de atrás ¿Qué ventaja me dan las ruedas de atrás? No lo sé Pero quedan estéticamente O una No me deja ponerla Me falta el parachoques trasero No lo estoy viendo Tiene que haber Un parachoques trasero Antes de poner la rueda Ah, este es El Real Bumper Ahora Que ya tengo el Real Bumper Puedo ir a por las ruedas Sparewell 1 y 2 Sparewell 1 Y Sparewell 2 Hombre, entiendo también Que así el coche debe variar Porque llevo mucho más peso Pero queda mucho, ¿no? Pero bueno Está más de aventura, claro No veo nada Es que tengo el freno de mano puesto Si, el coche se nota más pesado que hace un momento, ¿eh? Claro Cuanto más lo cargue Ah, mira, lleva en el capó un mapa del mundo Yo pensé que estaba rayado, tío A ver Sí, es verdad Es un rollo Discovery ¿Y qué dices? Que aquí la cámara interior se anima, ¿no? Se pone la izquierda El acompañante El acompañante Se ve guay Pero en el momento que la mueves un poco Te sacas la cabeza del parabrisas Se ve la barra lateral que se desaparece Se ve al tío Se ve al tío que te mira Mira, se pone a asobar De hecho, traspasa el Lleva con su gorreta Sí, sí Toca la gorra Se lo pone bien Ah, no, así está diez veces más chulo Lo único es eso Que el vehículo ahora No es mucho Pero ligeramente cambia De características Y el que me gustaría pues probar es el tuyo Porque además me parece muy interesante la dificultad que tiene Le da más fuego Muy jodido, ¿verdad? Sí, pero eso es coger y ponernos todos Tres Land Rover y hacer una ruta O sea, yo creo que sí que tenemos que buscar Le he cargado con 500 litros de gasoja 500 litros es lo que llevamos yo, ¿eh? Pues arriba le cargas Yo creo que te has pasado Porque vamos a ver Vamos a hacer un... Lo he cogido tal y como venía Pues le caiga con 500 litros Lo... Patina mucho También no le cambia las ruedas, ¿eh? ¿Tú has cambiado las ruedas o no? Eh, sí Sí, creo que sí Este ahora mismo se me da para todos lados Mira, 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 mira Uh, pero no va lento, ¿eh? Bueno, las de por defecto le he puesto solo tiene unas ruedas Ah, vale El problema que yo veo aquí es si le meto peso a esto Mira, lleva una pegatina de Minecraft Jajaja No jodas, ¿eh? En la puerta Oh, qué bueno, ¿has visto? ¿Cómo abre el... ¿Qué pasa? El... 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 El tuyo He visto que no tenía la opción de abrir, pero... ¿Qué capo? El... El del motor Es verdad Y apoya, ¿te has puesto en primera persona? Eh... A ver... No, estoy viendo Ah, pues mejor que otros Llevo una pistola y un cuchillo en la guantera A ver... No lo veo Al lado del acompañante, así, dos botellas de... De coca-cola No, esto está vacío Ah, pues no, el mío, ¿eh? Debe ser los... Los añadidos que le metes Llevo al muñeco de Minecraft No, no... Ah, el muñeco, sí, el fantasma Bueno, el fantasma El... El calamar, ese Lo que pasa es que este juego, la verdad es que mola mucho lo de la primera persona Pero... Yo es que disfruto muchísimo viendo las ruedas, el barrio Pero es que así me pierdo esa parte tan divertida del juego ¿Sabes? Ya... No quiero decir que no sea más chulo Porque la parte real... Lo único que hago es que las cámaras no están bien incorporadas A veces traspasas el pecho o... No, pero en este no... En este no hace bien, ¿no? No, me acabas de hacer justamente eso que he dicho porque me lo acabas de hacer Lo un poco de las ruedas, ¿qué le parece? No, no e... No, no y... No, no y... ¡Gracias!